En BOM Noticias Radio, la entrevista. Digo, es muy gustoso, imagino, ¿no? La verdad que si ves que lo que te aporta a ti como en tu vida es muy, muy grande, no lo ves tan difícil. Y además vas descubriendo en el camino, yo tengo cuatro años en la fundación, y vas descubriendo en el camino del trabajo social y de la ayuda que hay gente maravillosa que está dispuesta a ayudar, a colaborar, a involucrarse y a participar para ayudar a que la calidad de vida con gente que no tiene las mismas bendiciones que tenemos nosotros puedan ellos también mejorar un poquito. Yo en lo que me refería de lo difícil es porque a veces la gente desgraciadamente ya no ha apoyado como antes apoyaba, a veces ya no cree en las instituciones o en este caso en las fundaciones o en este tipo de instituciones, como que la gente se ha ido malacostumbrando. ¿Qué mensaje tú le dieras a la gente, Diana? Bueno, yo el mensaje que quiero compartir con la gente que tiene menos que otros es que no se desanimen, que la fe mueve montañas, que habemos gente que queremos ayudar, que queremos colaborar, que queremos aportar nuestro granito de arena y que un solo granito suma. Entonces, quiero entonces hablar con la gente que tiene un poquito más bendiciones y que puede dar, gracias a Dios, todos los días, por todo lo que tiene, me refiero a lo material que aprendan a desprenderse de lo que tienen, no de lo que les sobra porque entonces eso nos enriquece más como seres humanos y increíblemente cuando tú das, la vida te da más. Eso sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Mi querida Diana, ¿qué es lo que está haciendo Fundación Morelos? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué aportaciones reciben? ¿O qué es lo que ustedes organizan? Bueno, Fundación Morelos es una asociación civil que trabaja sin fines de lucro. Nosotros recibimos donaciones de tiempo, donaciones en especie y lo damos a comunidades, a colonias, a lugares donde realmente sentimos y hacemos ciertos estudios reconociendo a la gente que en realidad lo necesita. Tratamos de que esa ayuda que nosotros tenemos, la bendición de recibir de otras personas llegue realmente a gente que lo necesita. Entonces, nuestro trabajo es meramente social, nuestras aportaciones son todas en especie y también las donaciones que nos dan a nosotros solamente son en especie. No recibimos nada en recursos económicos porque creemos que aprender a dar lo que tenemos nos enriquece mucho más. Me imagino también el tema de cuando reciben cuestiones económicas, se va complicando, etcétera, etcétera. Sí, tienes que hacer todo un rollo, ¿no? Sí, sí, me imagino. Pero bueno, yo sé que es difícil este tema, mi querida Diana. ¿Qué es lo más grave que te has encontrado en este camino ya, en este andar? ¿Qué es lo más grave que has visto? Mira, en realidad yo creo que la gente, cuando yo les digo, ay, vamos, estamos recolectando juguetes en muy buen estado o nuevos y les pido que no sean pelotas de seis pesos o que sean juguetes desechables que los niños solamente puedan usar un ratito, sino que realmente se desprendan de un regalo, de algo que ellos tengan que tenga un valor más significativo. A mis amigas que me dicen, Diana, yo no tengo nada, pero te puedo dar mil pesos, entonces les digo, haz la labor completa. Ve y compra diez juguetitos, diez de cien pesos. Claro. De verdad que no es tan difícil. Lo que más trabajo me ha costado es eso. A ese tipo de gente, por ejemplo, que me dice, ay, sí tengo mil pesos, sí tengo cien pesos. Decirles, hagan su trabajo completo, siéntanse más orgullosos de que le están escogiendo un regalo a un niño que no conocen, pero que van a ustedes a iluminar una cara, a sacarle una sonrisa a alguien. Si no les cambias la vida, les cambias el momento. Hagan eso y ustedes se van a enriquecer. También los invitamos a que vayan con nosotros, a que ese regalo que tú me diste, esa muñeca, esa bicicleta, esa pelota, ese balón, le entregues tú o invites a tus hijos a que vengan con nosotros porque a los niños también los vas sensibilizando. Lo más difícil es convencerlos porque en el primer momento en que logras eso, se vuelven nuestros seguidores más aferrados al trabajo y te quieren ayudar porque entonces te das cuenta que todo lo que tenemos internos, los seres humanos, puede florecer muy padre. Diana, platicando un poquito, ahora sí otra vez de Fundación Morelos, ¿cuánta gente está con ustedes? ¿Cuánta gente es la que participa directamente? Amende, me imagino, todas las manos que van llegando por fuera. Mira, en realidad somos cuatro personas los que estamos en Fundación Morelos como tal, pero sí, como tú dices, no son muchísimas. Necesitamos más. Y nunca sobran, ¿no? Entonces sí necesitamos más. Tengo amigas maravillosas que son madres de familia, profesionales, esposas, tías, otras abuelas que tienen su trabajo, sus actividades y todo, y sin embargo me regalan tiempo, me regalan de su profesionalismo. Tengo una amiga que es nutróloga y nos ayuda, tengo una amiga que es psicoanalista, nos ayuda, damos cursos. O sea, todas las que tienen alguna profesión, de alguna manera nos aportan, y en la Fundación tenemos instalaciones para invitar a grupos pequeños donde pueden tomar también cursos de capacitación, talleres. Entonces, todo eso a nosotros nos lo aportan otras personas. Correcto, Diana. Y aparte, bueno, ahorita estamos platicando obviamente por el tema, vienen las fiestas, viene Navidad. Aparte de los juguetes, de estas campañas de juguetes, nosotros también hacemos algo ahí similar, que yo creo que, insisto, no alcanza, nunca nos alcanza el tiempo, la gente, hay mucha gente que necesita. Pero aparte de este tipo de programas de los juguetes y de los programas que me comentas de psicoanalistas, ¿qué más aportaciones ustedes reciben para dar a la gente? Bueno, en realidad ese es el tiempo y en especie. Recibimos regalos, recibimos a veces despensas, ropas, todo. Y todo vamos haciendo como un stock, vamos definiendo hacia dónde podría ir cuando nos lo piden y tratamos de llevarlo exactamente a la gente que lo necesita. Por otro lado, tenemos un programa ahora muy interesante que empezamos hace aproximadamente tres meses, que se llama Oye, Muévete. Es un programa de bienestar integral donde queremos decirle a la gente la importancia que tiene el nutrirte, el prepararte, el descansar, el divertirte, el convivir, el valorar. Y añadir a todo eso el movimiento, el ejercicio, tener una actividad física, hace de tu vida algo integral que puede caer en que en el futuro puedas aspirar a tener una calidad de vida mejor, que es lo que queremos para Morelos. Esta campaña es Oye, Muévete. Es una campaña que ustedes van a promover. Nosotros ya la estamos promoviendo, tenemos tres meses, qué bueno que nos invitas para que la gente se entere más. Vamos a jugar mucho con estos temas, porque aparte nos gusta y hay que apoyar. Hemos tenido muy buena respuesta, hemos ido aproximadamente a unos 18 o 20 lugares entre municipios, escuelas, ayudantes municipales, instituciones, y estamos muy contentos con la respuesta, porque nosotros de un principio, como armamos el programa, era ir un día, en una hora, explicarles el significado de lo que te decía antes, de valorar, de entender, de divertirte, de nutrirte bien, también lo de la condición física. Entonces decíamos, en una hora es más que suficiente, pero toda esa gente nos está hablando para que regresemos a ver lo que ya salió de esa pequeña semillita que nosotros aportamos y que nos dicen que si ya adelgazamos, que si ya bajaron mis niveles de azúcar, que si ya veo más a mis hijos, que si ya convivo más con mis abuelos. Entonces es de bienestar integral para que tomemos conciencia de la importancia que tiene que trabajemos juntos, que trabajemos unidos y que creamos que podemos tener un Morelos mejor. Perfecto, mi querida Diana. Es lo que estábamos comentando, ¿no? La gente muchas veces, ahorita yo te lo preguntaba y me dijiste, no, 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 Fundación Morelos AC es independiente, es una fundación independiente, no tiene nada que ver con ninguna institución gubernamental, pero a veces la gente, y eso hay que quitárselo ya a la gente, ese mal sentimiento de que, uy, si dono, ¿quién sabe dónde debería quedar? O que si le va a ayudar a tal partido o a tal político. Eso es lo difícil. Es lo que te iba a decir, o sea, te voy a platicar rápido una experiencia que nos pasó, nosotros hacemos igual un evento, llevamos juguetes a niños sin muchos recursos, y en una ocasión lo llevábamos y la señora me dice, ¿por quién hay que votar? Yo le dije, no, espérenme señora, no, 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 ya quiten esa idea, ¿no? Somos una empresa independiente, lo traemos con mucho gusto, entonces hay que ya borrarle a la gente esta barrera de que si lo dan, le van a dar un beneficio a tal gobernante, ¿no? O sea, Fundación Morelos AC no tiene nada que ver con eso, es meramente dar, como tú dices, algo de lo mucho o poco que nos pueda sobrar, y no porque nos sobre, ¿no? Sino darlo con gusto, ¿no? Para que aprendamos a compartir, eso es lo más importante. Nuestra labor es social, meramente, hacemos eventos deportivos, culturales, tuvimos una ofrenda, una exposición de ofrendas tradicionales que fue donde conocí a Alexa, a Ale, este, y Angélica, muy contenta de que los jóvenes como ella se involucren en este tipo de actividades, que le haya llamado la atención, y pues que estemos aquí hablando de la importancia que tiene, insisto, en creer, en crear, en hacer, ¿no? Me parece perfecto. Oye, Diana, ¿dónde los encuentran? ¿Tienen, como dices, tienen oficinas? ¿Dónde pueden buscar a Fundación Morelos AC? Bueno, tenemos nuestras oficinas en Río Lerma 699, en la Colonia Vistahermosa, está en esquina Río Panuco, a una cuadra exacta de la Cruz Roja, este, nuestros teléfonos, nuestros teléfonos son 243-4362, el personal mío es 777-213-4391, en estos momentos, aunque estamos a la par trabajando con nuestro programa de bienestar integral, que no lo vamos a soltar, queremos recorrer todo Morelos, este, queremos ayudar a la, a avisar a la gente, invitarla, para que, si quieren, nos hablen por teléfono, asistan a nuestras oficinas, y nos donen un juguete, porque es también donar una sonrisa, regalar una sonrisa, y que traigan dos, para traerles uno a ustedes. Mejor cinco, ¿no? Cinco, y te dejan tres a ti, y nos mandan dos para nosotros. No, 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 pero lo que acabas de decir es muy importante, digo, ahorita vamos a usar todos los datos de teléfono, la ubicación, me imagino que las redes sociales también ahí tendrán, para que la gente ubique, vea, pero creo, y hay que ponernos ese propósito todos, más que donemos, yo creo que ya tenemos que empezar a donar tiempo, donar nuestro tiempo, para hacer algo, o sea, a lo mejor, si yo llego un día contigo, te digo, a ver, hoy puedo dar una hora, ¿qué hago en esa hora? ¿Cómo me voy contigo? ¿Cómo ayudamos a algún chavo? Porque aparte de los niños y los chavos, hay que sacarlos, hoy día, de tantos problemas en los que están inmersos, ¿no? Yo creo que sí, es bien importante que estés hablando de los niños, y de los jóvenes, que tienen que ser como nuestro punto de partida, porque tenemos que estar conscientes de que son nuestro futuro, se oye como... Sí, un comercial, pero es la realidad. Sí, como un comercial, pero es una verdad, nosotros, gracias a Dios, o sea, en mi generación, yo tuve, yo viví segura, en este estado, en esta ciudad hermosa, amo mi estado, amo a los morelenses, y quiero ver ese Morelos con el que todos soñamos, entonces, la manera es involucrar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que se involucren, involucren y que crean, que no piensen que el dar, como tú decías, ay, pero ¿a dónde va a llegar? Sí, no, no, que vengan con nosotros y nos acompañen y que lo vean, ¿no? Entonces, eso es bien importante, decirles que no pierdan la fe, que sigan preparándose, que sigan estudiando, que sigan haciendo lo que nos corresponde, y en la medida en que nosotros les demos ese ejemplo a los niños y a los jóvenes, bueno, pues van a venir seguramente, generaciones más seguras, más formadas, y con una creencia en que vamos a ser de nuestro estado y de nuestra vida integral, Morelos mejor. Mi querida Diana, bueno, ahí te voy a dejar esto de tarea antes de despedirnos, es un proyecto que tenemos en BOM Noticias, ahorita estamos hablando de los niños y los jóvenes, pero también los ancianos, nuestros viejitos, la gente de la tercera edad, o ya muy de la cuarta edad, a veces los tenemos muy abandonados, te voy a platicar ahí luego, te voy a mandar un proyecto que tenemos, porque también ellos ya dieron mucho, también trabajamos con ellos, y a veces los tenemos olvidados y abandonados, y ojalá podamos hacer algo en conjunto, porque también ellos, a ellos hay que darles mucho tiempo, a ellos también les llevamos el programa de Oye Muévete, y ellos también bailan, ellos también nos escuchan, y son los que nos han dicho, ya convivo más con mi nieto, debe de ser también, entonces, si este programa va a todos, a todos, perfecto, Diana Mateos, directora de la Fundación Morelos AC, primero que nada, muchísimas gracias, me comprometo contigo, ya seguro, aquí en POM Noticias, le vamos a dar difusión, a todo lo que necesites, lo que ustedes necesiten algún día, lo que podamos ayudar, para informar, para pedir, que digo, también no está mal pedir, o sea, todos necesitamos de todos, todos necesitamos de todos, tú lo dijiste hace rato muy bien, a veces, gracias a Dios, a algunos, nos fue bendecido de una u otra manera, tenemos un poco más, que siempre lo podemos dar, tiempo, en dinero, en producto, en lo que sea, pero siempre podemos dar algo, así es, y yo sí, le mando un mensaje a la gente, que se acuerden, que no nada más en esta temporada, que se aproxima, de fin de año, todos los años, debemos de ser gente correcta, con valores, e inculcárselo a nuestros niños, porque ya hay muchas cosas fatales, en el mundo, como para que nosotros añadamos más, tenemos que ser felices, pero tenemos que buscarla, y querer la felicidad, para nosotros, y para los demás, y compartirla, Diana Mateos, directora de Fundación Morelos AC, muchísimas gracias, por estar con nosotros, muchísimas gracias, este es tu casa, cuando quieras, cuando quieras, gracias, las voces de Morelos, en un solo lugar, tus noticias, tu voz, síguenos en Facebook y Twitter, BOM Noticias, Periodismo Digital,